Durante el Tecnoday organizado por la firma Caltech, una de las principales novedades fue la aplicación de productos con ultra bajo volumen de agua y el uso de drones. El ingeniero Leonardo Sanquet, directivo de la firma, habla del cuidado del ambiente y el menor uso de agua gracias a esta tecnología. Donde disminuimos en más de 10 veces el uso de agua en la agricultura. Quien puede acompañar con nosotros en nuestros campos, tenemos un promedio de caldo de 7,5 litros por hectare de punta a punta de la soja. Estamos esperando un soja de más de 6 mil kilos por hectare de productividad. O sea, más de una vez estamos probando que la agua no soluciona y si los productos aplicados de forma correcta. El productor sabe que uno de los principales costos que tiene dentro de lo que es el desarrollo de un cultivo son las aplicaciones de productos. Por tanto, no solo es importante saber utilizar un drone y hacerlo volar, sino también conocer perfectamente cómo se debe realizar la aplicación. Como siempre digo, no adelanta tener la herramienta y no saber utilizarla. Entonces, no hay cualquier empresa que te está provando un drone que te va a dar las garantías y las informaciones correctas. Nuestro equipo de Caltech tiene 100% de conocimiento. Estamos justamente con Alan McCracken, uno de los mayores especialistas del mundo de tecnología de aplicación. Nuestro drone de punta a punta con ultra bajo volumen de aplicación con ese lente. La sanidad de la soja, quien estuvo acá en el campo, puede ver y puede decir, sí, es la realidad. Pero eso es tener una buena orientación, no apenas legar y aplicar. Es decir, hacer tecnología de aplicación de verdad y siempre con un excelente adjuvante. Por eso tenemos con la parcería muy fuerte con impasa. Siempre estamos haciendo las fumigaciones con IOP, que es lo mejor adjuvante a base de aceite vegetal para aplicaciones, sea terrestre, aérea, por drones o por aviones. Importancia de tener asegurado un servicio post-FED. Sabemos nosotros también, estamos como productores, que en el momento de apuro no se puede parar la máquina. Entonces tenemos máquinas de reposición, siempre con reparos disponibles, siempre que necesiten, siempre vamos a tener. Apenas llame a nuestro equipo y vamos a responder, enviar a los equipos o ir hasta el cliente para solucionar el problema. El drone es un equipo electrónico, motores electrónicos son muy simples, mucho más simples de lo que parece. Pero sí, hay que tener conocimiento y nuestra equipe está muy bien entrenada, entonces conoce muy bien qué es lo que es y cómo se hace. ¡Suscríbete al canal!